Muy buenas damas y damas, como habéis visto por el título yo os traigo un haul de compras la mar de variadas, así, la mar de variadas porque hay desde ropa a maquillaje a accesorios a una cosa que vais a flipar cuando lo veáis y demás cosas varias así que no me voy a entretener más, vamos a empezar con el vídeo bueno, entre las compras se encuentran como siempre toallitas son imprescindibles en mi vida, sobre todo cuando llego borracha o sin llegar borracha, eso que dices es que no tengo ganas de desmaquillarme ahí con el algodón, con el bifásico y todo toallita, plim, plim, y por la mañana te lo va bien la cara mano de santo y otra cosa que he comprado ha sido un lápiz de Essence normal y corriente, porque aparte de que en mi casa desaparecen los lápices para que no me lo furten, así siempre tengo uno de de repuesto soy una mujer previsora y precavida bueno, como sabéis que tengo una ligera obsesión con buying coins he vuelto a hacer otro pedido sí, loca, loca de las casitas esa soy yo bueno, fue bastante variadito el pedido hay dos cosas de maquillaje, accesorios y bueno voy a enseñaroslo me compré estas gafas de sol simples, no tienen pérdida son tipo Ray-Ban y molan ya subí una foto a Instagram y si no me sigues por Instagram el link está aquí abajo y bueno, me las voy a poner para que me veáis con ellas ahora mismo no veo nada las gafas son estas, la verdad es que tienen como los cristales tirando azul y no dañan a la vista porque hay algunas gafas de sol que que no hacen su función correctamente o sea, te las ponen y el sol te sigue molestando con estas no los links estarán en el blog que ahora una entrada así que echad un vistazo a esto porque ya sabéis que el cambio de Lola sí, de Lola Flores el cambio de dólar a euro va cambiando según el día y las horas también suele pasar así que no sé exactamente qué precio tienen pero como acabo de decir hace na en el blog estará y molan mucho también me compré esta brochita que se supone que es como la 224 de Mac supongo, porque aquí pone 224 aquí, perdón por mis uñas, pero conducir y te pegas golpes no, no es una buena combinación bueno, no sé si lo veis ahí pone 224 y es esta de aquí es de difuminar es así como bastante abierta y ya la he usado y he de decir que me encanta es súper suave no me he extrañido cuando la he lavado y no sé es así redondeadita cuando te lo aplicas o sea, es que es amor difuminar con esto creo que van a caer una o dos más porque me encanta y al igual que he hecho con las gafas el precio estará en el blog link abajo ahí me compré una paletita de correctores esta dorilla la pobre es esta de aquí son 15 de correctores y bueno, lo voy a enseñar así un poquito por encima porque cuando lleve más tiempo usándola quiero hacer review otra cosa es que la haga al final porque ya sabéis como tengo yo la cabeza a las 3 de la tarde bueno, tiene estos 3 correctores que son así como los más no sé si los estáis viendo bien son como los más raros este es más bien como un iluminador un corrector en verde y un corrector morado que se nota que esto está hecho en China no es por la calidad que se llama la ninata sino porque los colores tiran mucho muy mucho al amarillo o sea que las muchachas que tengáis un subtono así más bien rosa o sea porque yo lo tengo neutro ya lo sabéis hice un vídeo que está aquí también para saber cuál es tu subtono esto tiene mucho al amarillo al menos es mi opinión hay un pelo y bueno, esto es la paleta y como he dicho ya os hablaré de ella en un futuro espero que no muy lejano también compré esto es una imitación no me voy a gastar los 30 euros que vale la Naked Basics tengo cosas mejores que comprarme la verdad y bueno viene en esta cajita he de decir que es más oscura que la original porque justo cuando me llegó el día de antes vi un vídeo de Arroin que os lo voy a dejar aquí abajo en el que comparaba la Naked 2 creo que era y la Basics con pues imitaciones oh sí imitaciones bueno la paletita es esta tampoco me quiero enrollar mucho porque últimamente me está encantando la verdad y bueno yo creo que es una buena copia viene por detrás ahí con todo con las sombras y sus correspondientes nombres eso sí para abrirlo mira y eso que tengo uñas a ver no puedo abrirlo con las manos tengo que usar voy a buscarlo para poder abrir la paleta tengo que usar esto que me venía en un casterrito de estos de manicura pues venía por ahí y la verdad es que viene al pelo porque haces así abierto viene como ya sabéis con un espejo y aquí están las sombras y como he dicho en un futuro las veréis mejor y por último lo que os voy a enseñar es como muy emocionante para mí porque ya le compré bueno ya le compré no le compré uno a mi amiga Rita que ya la conoceréis a ver si en algún vídeo ya te lo digo porque me estarás viendo espero en algún vídeo le engañaré para que se venga aquí y a grabar algún vídeo juntas y bueno esto lo vimos y nos encantó las dos porque las dos somos muy frikis es un colgante uy es un colgante este es el cierre que tiene hasta ahí normal veis 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 lo bonito está cuando llegamos aquí es una Death Note pero pero se abre y es un reloj es un reloj Death Note si me seguís por Instagram como he dicho antes está aquí abajo lo habréis visto ya pero es que es amor y justo uy está mancha que fuerte bueno no se lo va a ver ahí detrás pone lo que pone en la primera página de las Death Note que es el nombre del humano que esté escrito en esta libreta pues morirá así un poco vamos que si escriben tu nombre en una Death Note la palmas así de claro y si no habéis visto Death Note muy mal porque es una gran serie anime y el manga también está muy chulo así que os invito a verla ala corred insensatos pero terminad de ver el vídeo antes por favor y bueno yo no soy de llevar reloj pero esto es tan mono es tan pequeñito y eso la Death Note joder ya sabéis ¿no? pues eso que mola y ahora mismo os estaréis muriendo de envidia seguimos que no me quiero enrollar el otro día estuve en bodybell y se me fue la cabeza y me compré las gotas uy hay un pelo me compré me compré las gotas de secado rápido de Essence se las vi a Jennifer o nos lo comentó por un grupo que tenemos ella yo Cristina y Noelia las chicas con las que hice la quedada que está aquí abajo el vídeo y bueno son unas gotitas que te las echas justo cuando o sea aplicas la capa del esmalte echas unas gotitas y esperas un minuto y eso se seca así mágicamente caso que son amor del bueno el precio creo que eran 2,49 pero el de verdad porque tengo el ticket por el tirado no sé dónde no me preguntéis os lo dejaré por algún lado de la pantalla y si no en el blog y dónde está el link al blog en la cajita de información bien perdón y bueno como enseñé en el último productos terminados mi delineador en formato body de Essence pues había sufrido un percance tenía amor así para que nos entendamos y decidí comprarme este es también de Essence pero es un 2 en 1 por esta parte que pone thin y como veis tiene unas rayitas finitas tiene la punta más fina y por este lado que te pone thick es más grueso pero es como más regulable puedes hacer el delineado más ancho más fino no sé bueno de todas formas intentaré hacer fotos para que lo podáis ver en condiciones en el blog y eso y seguramente me veréis usarlo porque he usado un par de veces y estoy love totalmente y el precio cuánto era 2,79 3,29 no lo sé en el blog o por aquí estará más cositas también me compré esto es que últimamente me ha dado la neur esta neurótica de gérmenes gérmenes y me compré el gel de manos con alcohol que sin agua o sea no hace falta agua es de deli plus contiene 75 mililitros y esto creo recordar es que ya hace más de un mes que lo tengo creo recordar que me costó un euro cincuenta puede ser no lo sé es tiene este aplicador es un gel líquido normal veis tú te lo echas haces así lleva alcohol así que huele precisamente alcohol y ya tenemos las manos desinfectadas magia es genial a mí me gusta sobre todo para cuando voy en el coche porque yo que sé si toco a veces que la puerta por mucho que la ve el coche pues a lo mejor la puerta está sucia y me mancho pues hago así y ala limpica del todo seguimos que me enrollo y esto es un no parar el otro día me compré la BB cream o BB cream Mari Carmen de Catrice es en el tono 020 rosy beige y es un 6 en 1 lo que no me gusta de esta base o sea BB cream es que no es libre de aceites tiene un factor de protección solar del 30 también os voy a hacer review de esto porque me está encantando también es este botecito y tiene este aplicador y lo veréis en un futuro y el precio de esto creo que fueron 6 euros 49 o 6,99 vamos unos 7 euros aprox como he dicho que este haul es muy variado y no me quiero enrollar mucho que llevamos aquí un rato de palique he de decir que me compré un par de camisetas una es la que llevo que es esta a ver que me levanto es un poco transparentosa he de decirlo se me ve el sujetador hola que tal bueno pero es esta es de manga larga azul como con rayitas así negras y aquí tiene un bolsillito bueno ya está que me estáis viendo las vergüenzas eh ¿por qué me la ha comprado? porque mi hermana tenía dos y me dejó una vez una y digo uy que esto es cómodo y me compré una en rojo es de H&M y creo recordar que me costó seis euros siete nueve no sé en el vlog estará vale y intentaré hacer fotos aunque yo no sé cómo voy a hacerme fotos a la ropa pero intentaré hacerlo para que lo veáis en las mejores condiciones posibles también me compré una que no la tengo aquí creo que está lavando va a ser eso y es como una sudadera es bastante larga es gris y aquí pone 94 como en plateado no tiene pérdida también me compré una que ya habéis visto también en Instagram si es que Instagram es la novedad del año eh de manga corta tiene lo que son las mangas de aquí como una el cuello y una un trozo de la manga también sí manga así un trozo del cuello es en negro la camiseta es blanca y pone New York en amarillo mola mucho y la O es un un yin yang sí y eso también el precio pues oscilará eso entre los 6 y los 9 euros es que no me acuerdo como dije en el haul de la quedada creo recortar que fue en ese me he obsesionado con los jeguines y me compré otros en negro sí tipo vaqueros pero en negro súper cómodos también y ya por último es que quiero ir así rápido para no enrollarme demasiado hoy precisamente me he comprado una silla veis el respaldo no es rojo y estoy más abajo de lo normal porque aunque esté arriba del todo me siento como un pony es es bajita pero es muy cómoda la he comprado en Carrefour me ha costado 29 euros aunque antes valía 36 creo os dejaré por aquí por ejemplo la foto del modelo porque es que no la vais a ver aunque me levante así que ¿qué más da? esta es la silla es bonita ¿verdad? es que la envié ayer ahora porque se le caían las ruedas estaba rota uno de los apoyabrazos hacías así y lo sacabas era muy cómico y bueno estas son todas las compras que he hecho en este mes de diciembre creo que no me he dejado ninguna he cogido otra también de otro mes pero bueno era para hacer el vídeo un poquito como con chicha si os ha gustado el vídeo lo podéis dar a me gusta me podéis comentar aquí abajo no aquí abajo así sí cualquier cosa que queráis os podéis suscribir si sois nuevos o nuevas en el botón que está aquí abajo y que más que nos vemos en el próximo vídeo feliz navidad feliz año nuevo o lo que sea cuando suba este vídeo así que eso adiós ¡Gracias!